No me dices Dios me olvidó, porque clavo y no me responde Y piensas que todo acabó, pero Dios no es como los hombres Él tiene en sus manos, lo que tú le pidas Pero está probando, si en verdad le crees No te ha desechado, cuida de tu vida Y ya está buscando que aumente tu fe Dios no te olvida, aunque la madre se olvide de su hijo Y abandonado, te deje los amigos En todo tiempo Dios va a cuidar tu vida Descansa en Él, todas tus cargas Entrégalas a Cristo Porque sin duda, nuestro Padre bendito Todo problema lo puede resolver Yo podría cambiar la historia, esa que estás viviendo tú Si declaras tu victoria en el nombre de Jesús Dios no se ha olvidado de ti Él no se ha olvidado de mí Dios no se ha olvidado de ti Él no se ha olvidado de mí Él no se ha olvidado de ti Él no se ha olvidado de mí Él no se ha olvidado de ti 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 En momentos de frustración, muchos se han quitado la vida Porque no ven la solución, pero en Cristo está la salida Jesucristo salva y levanta al caído, Él quiere sanar Hoy tu corazón, aunque creas que tarda, lo que le has pedido Viene de camino, esa bendición Dios no te olvida, aunque la madre se olvide de su hijo Se ha abandonado, te dejen los amigos En todo tiempo Dios va a cuidar tu vida Descansa en Él, todas tus cargas te entregalas a Cristo Porque sin duda, nuestro Padre bendito Todo un problema Él lo puede resolver Y puede cambiar la historia, esa que está viviendo tú Si declaras tu victoria en el nombre de Jesús Dios no se ha olvidado de ti Él no se ha olvidado de mí Dios no se ha olvidado de ti Él no se ha olvidado de mí Te ama, te ama, te ama, no dudes, tibi Él nunca se ha olvidado de ti Él nunca se ha olvidado de mí Te ama, no dudes, tibi Te ama, te ama, no dudes, please Él nunca se olvida de ti Él nunca se olvida de ti Él nunca se olvida de mí Te ama, no dudes, please Te ama, te ama, no dudes, please Te amas, no dudes, please Te amas, no dudes, please Te amas, no dudes Te amas, no dudes Gracias.